Les estaba hablando ya, para terminar esta jornada, del coronavirus. Siempre es importante actualizar cosas. Siempre es importante. Ayer tuvimos un récord de 2.090 casos. Hoy hemos tenido otro récord, 2.328 casos. Hoy pasamos de 5 casos por 100.000 habitantes, es una forma de medirlo, 5 casos por 100.000 habitantes, pasamos a 20 casos por 100.000 habitantes. ¿Por qué me miras así? No, que hemos subido. Hoy pasamos a 20 casos por 100.000 habitantes. Es lo que me informan. Quiere decir que está en crecimiento el coronavirus. Está en crecimiento producto de la llegada de la variante Omicron. Vamos a cuidarnos más. ¿Cómo es la consigna que ustedes inventaron? En relación al Omicron, a la cepa Omicron. La consigna es, si te cuidas de una, te cuidas de todas. Creo que vale, ¿verdad? Si te cuidas de Omicron, te cuidas de todas las demás, las que existen o las que pudieran venir. En general, Venezuela, hemos tenido buenos resultados, buenos métodos, buena política. Yo quiero mantener el país como está, abierto, trabajando, con clases presenciales. Yo quiero que se mantenga el país así en todas las semanas y meses que están por venir. Tenemos a mano el 7 más 7. Si fuese necesario e incontrolable esta situación del contagio de Omicron, evaluaríamos la posibilidad del 7 más 7. Y yo le pediría el apoyo a todos y todas. Si fuese necesario, yo creo que por ahora no es necesario. Y apelo a la disciplina y a la conciencia para que todos y cada uno de ustedes se cuiden. Para que todos nos cuidemos. Si te cuidas de una, te cuidas de todas. ¿Ah? Si te cuidas de una de las variantes, te cuidas de todas. ¿Verdad? Esa es la consigna. Sabemos cuidarnos, ¿verdad? Yo confío en Venezuela, confío en todos y todas. Cada vez que hemos tenido que dar un paso en relación al coronavirus, toda Venezuela se ha puesto pila. Toda Venezuela ha reaccionado positivamente. Yo les digo, a esta altura vamos a mantener la apertura, vamos a mantener la evaluación, vamos a mantener la vacunación, vamos a mantener los cuidados en todos los estados y municipios del país. Y vamos a mantener el trabajo, la educación y todo avanzando. Esa es la línea, pues. Les agradezco, productores, productoras, trabajadores, trabajadoras, veterinarias, veterinarios. A todos les agradezco su esfuerzo que hacen. Y el esfuerzo de ustedes del día de hoy nos dará los grandes resultados para el país del mañana. Solo me queda decirles a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Venezuela sí se puede. Hasta la próxima.